Barra Costa, desde la tierra de Villa Hidalgo, Jalisco, recibamos a Fátima Galilea Salazar Orozco. Fátima Galilea Salazar nos visita desde Jesús María. Fátima Galilea Salazar. Jesús María. Ella es Galilea Salazar de Jesús María. Por ustedes, Alejandra Sánchez Jauregui. Alejandra Sánchez Jauregui, de Valle de Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Sánchez Jauregui. Y represento orgullosamente a un pueblo de paso para quedarse. Valle de Guadalupe. Ella es Alejandra Sánchez Jauregui. Recibamos ahora a Nathalie Guadalupe Vera Martín, de Tepatitlán de Morelos. Buen día, mi bella región arteña. Mi nombre es Nathalie Vera Martín. Tengo 21 años. Y orgullosamente represento a Nathalie Guadalupe. Y orgullosamente represento a la Perla de los Altos, donde su tesoro está en su gente. ¡Tepatitlán de Morelos! Ella es Nathalie Vera Martín, de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Ahora nos vamos a una tierra de tequila. Recibamos a Vanessa Once Orozco. San Ignacio Cerro Gordo. San Ignacio Cerro Gordo. San Ignacio Cerro Gordo. Buenas tardes. Soy Vanessa Once Orozco. Qué gusto estar con todos ustedes. Tengo 21 años y orgullosamente represento al municipio donde los hombres y las mujeres nacen con mancha en las manos. San Ignacio Cerro Gordo. Muchas gracias por su atención. Vanesa Ponce Orozco. San Ignacio Cerro Gordo. Continuamos con Teresa de Jesús Sánchez Vicencio. Encarnación de Díaz. Hola, buenas tardes. Soy Teresa Sánchez. Hablar de mi tierra es hablar de gente con talento, humilde y trabajadora. Represento a la puerta de oro de los saltos de Jalisco. Encarnación de Díaz. Teresa Sánchez de Encarnación de Díaz, Jalisco. De San Miguel el Alto, Sarai Díaz Orozco. Ella es Sarai Díaz Orozco, de San Miguel el Alto. Buenas tardes. Mi nombre es Sarai Díaz Orozco. Es para mí un orgullo y un privilegio el poder representar a mi municipio. La capital nacional del Fuste. Lugar de gente buena y tierra buena. La joya arquitectónica de los saltos. San Miguel el Alto. Ella es Sarai Díaz Orozco. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recibamos ahora a Denise Hernández Herrera, San Diego de Alejandría. ¡Gracias! 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 Hola, muy buenas tardes. Yo soy Denise Hernández Herrera. Cuento con la edad de 19 años y represento orgullosamente la puerta monumental de los saltos. San Diego de Alejandría. Muchas gracias. Tenis Hernández Herrera, San Diego de Alejandría. Recibamos ahora a Valeria Guadalupe Padilla Santillán, Jalostotitlán. Aplausos Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria Padilla y vengo del corazón de los Altos de Jalisco, cuna del Padre Peribio y único carnaval alteño, Jalos Totitlán. Ella es Valeria Padilla Santillán, Jalos Totitlán. Recibamos a Carol Yareli Hernández Márquez, San Julián. Aplausos Muy buenas tardes, mi nombre es Carol Yareli Hernández Márquez, San Julián. Soy Carol Yareli Hernández Márquez y tengo 19 años y represento orgullosamente a la cuna cristera, San Julián. Aplausos Ella es Carol Yareli Hernández, de San Julián, Jalisco. Recibamos a Ruth Monserrat Arroyo Baladez, de Goyado. Aplausos 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 Representando orgullosamente la capital nacional de Labrado de Cantera, Monser Arroyo, 22 años, de Goyado. Aplausos Ella es Monser Arroyo, de Goyado, Jalisco. Aplausos 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 Con ustedes, Marcela Guadalupe Estrada Robles, a Totonilco el Alto. ¡Que vio la competencia! ¡Es cierto! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Kenia! Marcela Guadalupe Estrada Robles, a Totonilco el Alto. Buenas tardes, soy Marcela Estrada Robles, 28 años, representando orgullosamente al Virgen de los Altos, a Totonilco. Kenia Lozano Saldaña. Fuerte el aplauso para Kenia Lozano Saldaña de Unión de San Antonio. Kenia Lozano Saldaña de Unión de San Antonio. Kenia Lozano Saldaña, estudiante de medicina veterinario y zootecnia. Vengo de un municipio con olor a Santa María, que cuenta con el coleadero más grande a nivel nacional. También con un zoológico que alberga más de 300 especies exóticas. Unión de San Antonio. Ella es Kenia Lozano Saldaña. Con ustedes, Madreya Rubarcaba Mejía, Yagualica Jalisco. Madreya Rubarcaba Mejía, Yagualica. Madreya Rubarcaba Mejía, Yagualica. It's because you are weak Buen día a todos Mi nombre es Marbella Rubalcaba Tengo 20 años y represento orgullosamente a la tierra del Chile de Agua La joya escondida de los saltos de Jalisco ¡Yahualica! La joya escondida de los saltos de Jalisco Y orgullosamente represento a mi municipio de tierra pobre, gente laboriosa La cuna del taco de cabeza y el taquero La tierra del tequila ¡Arandas! Ella es Fátima Hernández Lara Arandas Jalisco Fátima Hernández Lara San Juan de los Lagos Hola, buenas tardes Desde el Santuario de la Virgen de San Juan Donde la historia, la fe y la cultura Se entrelazan para brindar una experiencia inolvidable Soy Briceida González Tengo 22 años Y soy orgullosa representante de la tierra de fe y milagros Y sede de este maravilloso evento ¡San Juan de los Lagos! ¡Gracias! ¡Gracias! Por supuesto, la maestra Vanessa Pérez Lama, Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco Quiero agradecer el esfuerzo de cada uno de los directores de los municipios que participan Pero sobre todo los que hacen un esfuerzo más allá de su encomienda Quiero agradecer al licenciado Brian García Ramírez A mi gran amigo David Alejandro Rodríguez Y por supuesto al señor creativo Al señor José García, mejor conocido como Pepe Rocha Y a todo su equipo de participación por la realización de este evento Y obviamente al certamen regional que se lleva a cabo en esta ocasión En San Juan de los Lagos Gracias a la señorita, a la bellísima Arlet Ramírez Que fue ganadora del certamen regional en 2013 en Encarnación de Díaz Y soy la representante de belleza, cultura y turismo del corazón de la industria textil Villa Hidalgo El turismo región de Los Altos Primeramente quiero dar la bienvenida a todos los medios de comunicación Y demás personas que nos acompañan en esta rueda de prensa Como representante de la región alteña Me complace invitarlos este 31 de agosto Al certamen señorita turismo región de Los Altos 2024 El cual se llevará a cabo en mi tierra de fe y mil años La que se caracteriza por recibir cada año Más de 8 millones de turistas De manera cálida y segura Es por eso que estamos listos para recibir a toda nuestra región de Los Altos Y a todas las personas que quieran ser partícipes de este magnífico evento Lleno de belleza e inteligencia ¡Los esperamos! 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 Gracias.